Por ello hemos decidido ampliar este debate, extendiendo el plazo de intervenciones hasta la primera semana de septiembre. A lo que se refería la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, era el proyecto de ley que postuló a finales de agosto de 2023 para acelerar la compra de tierras y cumplir la meta de 1.500.000 hectáreas para la reforma agraria. Sin embargo, esta iniciativa de la cartera recibió innumerables críticas. ¿Cuáles fueron los puntos claves de la polémica? Con el ánimo de lograr introducir un procedimiento que sea más celero, más efectivo, que logre dar mejores garantías, que incorpore el uso de tecnologías de información y que permita precisar ese deber que tiene toda propiedad en Colombia de cumplir una función social y ecológica. Allí lo que se buscaba era reglamentar el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo e implementar estrategias como la terminación anticipada de la extinción de dominio, logrando que los propietarios que están en el proceso puedan vender sus predios a la Agencia Nacional de Tierras y recibir por parte del Estado entre el 60% y el 80% del avalúo comercial. Es terrible porque es básicamente decirle, si usted no quiere que el proceso llegue a la finalidad, le podemos negociar entre el 60 y el 80% del valor del inmueble. Entonces, al no existir ese control previo jurisdiccional, las personas quedan totalmente sometidas a la Agencia Nacional de Tierras, que arbitrariamente puede tomar decisiones sobre unas causales que actualmente la ley no permite establecer. En cuanto a la extinción de dominio en el documento, se exponen las que serían cinco causales principales. Primero, cuando se deje de ejercer posesión y explotación económica durante tres años continuos. Segundo, el incumplimiento de la función ecológica de la propiedad. Tercero, cuando el titular del predio incumpla las normas de conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables. Cuarto, cuando se exploten predios sin atender o con violación a las normas sobre zonas de protección agrícola y producción de alimentos. Y por último, será improcedente cuando éstas obedezcan a hechos constitutivos de fuerza mayor y caso fortuito. En este aspecto también se presentaron reparos, pues el gobierno nacional estaría yendo en contravía del derecho a la propiedad y el debido proceso. De acuerdo a los procedimientos establecidos, se le tiene que pagar el 100% del valor del inmueble. Usted lo puede expropiar, pero le tienen que pagar por su inmueble. Con la extinción de dominio, usted pierde el derecho sobre el dominio, sobre el derecho de propiedad, sobre el predio, y no le pagan nada, no le reconocen nada. Eso es lo grave, son dos figuras distintas, siendo esta la extinción de dominio mucho más perjudicial que la expropiación. En este proyecto busca además modificar las inspecciones oculares para acelerar los procesos agrarios, es decir, omitir en su mayoría los recorridos y visitas presenciales probatorias en los predios, verificando los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos.